Música El pasado sábado 30 de mayo se llevó a cabo la Merienda de Negros, una noche cultural organizada por el Comité de Desarrollo de Borbón con el objetivo de rescatar nuestras raíces y compartir costumbres ancestrales. Esto es una forma de visibilizar lo que también nosotros tenemos en la cantonización, pero también es una propuesta del decenio. La Nación Unida ha declarado los 10 años del decenio, pero también es parte del desarrollo que ellos quieren de nosotros, para nosotros los afrodescendientes de todo el mundo. ¿Cuán importante es que se realicen estos eventos? Bueno, primero se revive la cultura y qué bueno que los afroecuatorianos del norte de San Lorenzo estén dando un justo reconocimiento a aquellos líderes y lideresas que están trabajando y aportando al desarrollo de la patria, al desarrollo de su gente. Periodistas, figuras políticas, deportistas, así como también poetas y cuenteros de Esmeraldas fueron elogiados con medallas y placas de reconocimiento a su labor, pues con su trabajo engrandecen la ciudad y provincia verde. Me parece muy bien porque, siendo que se está desarrollando el decenio afrodescendiente, este tipo de actos fortalecen la labor del pueblo afroecuatoriano y por eso estamos presentes mucho aquí. Porque primero nos integra como etnia, nos permite estar juntos. El mismo nombre, Merienda de Negro, que en algún momento se puede haber utilizado eso como un término despectivo, pero sin embargo creo que es una posibilidad de juntarnos todos los negros para construir y para poder transformar esta provincia que necesita de muchas mentes transformadoras para hacer producir a Esmeraldas. Hemos carecido de faltas de oportunidades, pero creo que hoy es el momento de poder abrir camino a diferentes ámbitos y dándole ese valor a nuestra etnia que es importante en el país. Cientos de personas acudieron al evento desarrollado en el Coliseo de Borbón, donde a más de los negros hubo la notable presencia de los éperas, uno de los grupos indígenas asentados en la zona, quienes también disfrutaron del acto, cuyo nombre causa curiosidad por ser la primera vez en realizarse. Una Merienda como cualquiera, lo que pasa es que los que nos discriminaron, todo les molesta porque los negros somos expresivos y hasta para comer expresamos alegría. Yo mi comida tengo que comer esta noche, vengo a comer. Merienda de nuevo. Vamos a comer más luego, Tapao. Tapao en Anao, Caltao en Palmicha, Champú, Cazabe y Agüita Surumba fue el menú de la tan esperada noche y que seguramente los invitados querrán repetir. Aspiramos que se sigan repitiendo de parte del CONAGO Parra Nacional todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo para que la cultura y el arte y la reivindicación de los pueblos y nacionalidades excluidos se reivindiquen y que sigan prosperando a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!